Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Hoy me acompaña Matías y hoy vamos a cocinar juntos snacks para compartir con tus amigos, familiares o lo que vos quieras. Y para acompañar esos traguitos que vas a empezar a tomar cuando aparece la primavera, el verano, son ideales. Me parece que después por aquel lado va a venir un par de recetas de tragos que te digo la verdad van a estar para hacerlos, ni más ni menos. ¿Y cómo arrancamos con esta receta? Mira, vamos a hacer dos recetas, porque digo, no sé, me parece que una es poco, dos está bien, tres es mucho, así que nos quedamos. Entonces vamos a arrancar con el primero que es garbanzos tostados salados. Ya buscamos mil formas de hacer garbanzos, bueno, esta es la 898. Con esta forma de hacer garbanzos la vas a romper, vas a deslumbrar a un montón de gente. La idea es que los compres crudos porque salen más baratos y eso siempre hay que tenerlo en cuenta en la economía. Lo compras crudo y lo estés remojando más o menos 8 horas o de la noche al otro día. El agua, una sola vez o lo tengo que ir renovando? Una sola vez. Y si este agua vos lo dejaste toda una noche, ese mismo agua lo usás para regalar una planta que esté media muerta, la levanta, no sabés, la hace súper bien. ¿Tipo viagra? Tipo viagra para las plantas. Es muy bueno. Entonces lo dejamos remojando y así como está, lo vamos a colar. Si vos no querés comprar el garbanzo seco, remojado, abrís una lata y vas a hacer lo mismo. ¿Está bien? Capaz que tenés una lata en la alacena, la podés usar y va a funcionar muy bien. ¿Ahora no tengo que remojar la lata? No, directamente la usamos, escurrimos, enjuagamos un poco y la usamos. Así como está, nos vamos a ir a una placa. Nos tenemos que escurrir más, no sólo es sacarle el agua, es dejarlos sequitos, ¿viste? Entonces ahí los tiramos acá y si los mueves un poco... Para los que no saben, Matías tiene un canal en YouTube que se llama Matías Chavero, donde van a encontrar un montón de recetas que están súper, súper buenas y por sobre todas las cosas tienen mucha técnica. Van a encontrar técnica para hacer esas cosas que a veces decís, sí, bueno, está bien, esta es la fácil, pero la quiero hacer como se hace. Bueno, Matías te va a mostrar cómo se hace de verdad. ¿Es así? Sí. Te hago una pregunta. ¿La piel se la tengo que sacar o no? Si está en alguna suelta, sí. Si no, no hace falta que saquemos una cada una. No, no, no. Así que esta que está suelta, sí, es así. Es así. Y así como está, ya están escurridos y están secos, los vamos a poner en una placa donde los vamos a después llevar al horno. Un poco de pimentón dulce. Si tenés ahumado, usás ahumado. Como piña. Va muy bien. Un poco de sal. Y una gruesa. Si tenés entrefina o esa sal marina, que es media entrefina parrillera, va mucho mejor. Yo tenía sal fina, le puse sal fina. Y un poco de aceite de oliva. Ahora te voy a pedir que con esa espátula empieces a mezclar todo. Yo tengo siempre tomillo en la maceta de acá del balcón. Así que vamos a usar un poco de tomillo fresco. Si no tenés tomillo fresco, le ponés orégano, alguna de esas hojitas que siempre hay. Romero. Romero. Si ponés romero, poné poco. Poco, no. Pues muy invasivo, ¿no? Es súper invasivo y a ver si es medio que nos molesta también. Yo le pondría las ramitas, cosa que después lo pueda sacar. Porque no es rico. En cambio el tomillo, el orégano fresco es rico cuando lo comes. El romero es medio molesto. Así como está, lo esparcimos para que nos queden amontonados y nos vamos a un horno. ¿Cuánto tiempo de horno? ¡Chan! Lo vamos a llevar 40 minutos a un horno bajo. Lo que vamos a hacer es como tostarlos y secarlos un poquito. Entonces, si nosotros le ponemos un horno alto, lo vamos a arrebatar, lo vamos a quemar, no van a estar buenos. ¿Tipo merenguito sería? A un horno así, la temperatura así. Eso mismo. Vamos con la segunda receta mientras tenemos ahí cocinando los garbanzos. Para esta receta vamos a necesitar masa filo. ¿Qué es la masa filo? La masa filo es esa masa muy finita. Yo acá la tengo entre unos paños húmedos para que no se nos seque. En este caso no la vamos a hacer nosotros, sino la vamos a comprar. Se venden en los supermercados. ¿El chino la tienen o no? Hay chinos que la tienen. Si vas al barrio chino, seguro que está. Vamos a necesitar entonces masa filo. Vamos a usar un poco de queso en hebras. Nosotros siempre tiramos que queso en hebras, si lo hacés vos, te sale mucho más barato que simplemente agarrar el rallador, comprar un queso semiduro, rallarlo y tenemos queso en hebra. Lo genial de esta receta sería que usemos uno que no derrita muy fácil, porque si no se nos va a escapar por todos lados. O sea que cremoso no. Si es muzarela, que sea más muzarela en bloque que las otras que tienden a derretir muy fácil. Un pate de gras, digamos. Un pate de gras. Un pate de plata o algo así. Esos mismos. Acá tenemos esta manteca que está derretida y lo que necesito es que a esta lámina la pinceles así directamente. Nosotros tenemos la mesada súper limpia, por eso lo hacemos acá. La pinceles ahí. ¿Y por qué pintamos con manteca? Porque nosotros en esta masa, al ser tan finita, lo que queremos lograr es eso, viste, como los rolls, como los arrolladitos primavera, esos que a veces pedís cuando pedís comida china, que es bien crocante. Bueno, cuando los cocinemos, queremos que la manteca ayude a cocinar y lo haga bien crocante. Por eso es que lo pintamos. Pregunta, ¿puede ser manteca o margarina? Por lo mismo. Nosotros siempre somos fans de la manteca. No nos gusta tanto la margarina. Preferimos siempre manteca. A esta versión, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de queso, este negras que agarramos, y le vamos a poner un poquito de tomate. El tomate va a tender a tirar agua. ¿Está bien? Por eso le sacamos la semilla. Le sacamos la semilla, pero igual, el tomate tiene mucho, mucho, la composición del tomate tiene mucha agua y en la cocción va a tender a tirar. Así que por eso no le vamos a poner sal, no le vamos a poner nada. Aparte el queso ya tiene sal. Y ahí le vamos a tirar unas hojitas de este tomillo para que ya nos quede con un rico sabor. Ahí tiene. Perfecto. En dos segundos lo hizo. Y ahora hagamos otra versión más. Esta hagamos la de queso solo. Acá lo que hice con la masa filo fue cortarla. La masa, expliquemos algo que es, la masa viene en un cuadrado, en un rectángulo muy grande. Nosotros la cortamos y de esa manera logramos cuadrados por un lado y por otro lado hicimos rectángulos. Esta masa es una masa que se hace básicamente con agua y harina. Tiene un poco de materia grasa dentro, que a veces es aceite de oliva o un aceite neutro. Y que cuando se está estirando, lo que hay que lograr justamente es esto, que se transparente, que llegara a este finor de masa, a este grosor de masa. Siempre la tenés que tener envuelta y en lo posible con unos paños que estén húmedos. Porque se seca muy rápido. El tener este grosor no tiene margen de mantenerse sola. Así que por eso nosotros la tenemos acá envuelta con unos paños que están húmedos. Ahora van a ver el doblez que hacemos. El mismo doblez es el que va a ayudar a que se hagan las capas. Por eso es que ponemos entonces. Ahí voy al triángulo. Subo. Triángulo. ¿Ves que se va envolviendo solo? Entonces va a quedar bien envuelto. No se va a escapar nada. Siempre con el cierre para abajo, ¿no? Siempre con el cierre para abajo para que no se nos abra cuando lo estamos cocinando. Eso es fundamental. Vos lo tienen que pincelar con manteca antes de llevarlo al horno. Es importante. Nosotros le espolvoreamos unas semillitas. Vos podés espolvorearle, no sé, queso rallado también si querés arriba. 15 minutos. No más de 15 minutos. Cuando están así de horadito ya los tenés que sacar a un fuego medio. Un horno de 180 grados aproximadamente para que no se nos quemen mucho. Porque si no se ponen muy, muy oscuros y no está tan rico. Queda muy amargo. Los garbanzos los cocinamos unos 45 minutos a un horno muy bajo. Muy, muy bajo. Y le vamos a poner ahora un poquitito de sal. Te pido si ahí empezás a probar los garbanzos. Está muy bueno. Tiene parecido al... Al maní japonés. Tiene esa textura. ¿Vieron? Es una cosa que puede ser ahí. Podés delumbrar a mucha gente. Así que hacelos y comentanos cómo te salieron. Mi nombre es Lucas. Esto es Tenedor Libre. Hoy tuve la suerte de que me acompañe el gran Matías Chavero. Acá, en estas recetas que fueron fáciles, rápidas para acompañar ahí una tardecita de verano o primavera. Gracias por ver el video. Acá tenemos el final de nuestro video. Como verán, hay unos tragos que están muy buenos para acompañar estas dos exquisiteces que hicimos. ¿En dónde encontramos a Matías Chavero? Búsquenme por Matías Chavero y ahí van a salir todas mis pavadas por internet. Y si quieren aprender a hacer estos tragos, vayan a mi canal para acompañar esta rica comida que hicimos. Acompañamos también con unos excelentes tragos que acá todos los chicos probaron y que uno ya está medio borracho. Y que nada, vean el video. Sigan a Matías en todas sus redes. La verdad que no se van a arrepentir. Hay un montón de información y como siempre le decimos, muchas gracias por ver nuestros videos. Chao. Lo voy a copetear. Esto me lo voy a llevar, me parece. ¿Cómo tal? Sabroso. Muy bueno.